Bueno, aquí estamos con nuestro cliente Adolfo Manzanares. Muchas felicidades con su residencia permanente. ¿Cómo se siente después de tanto tiempo de estar luchando para poderla conseguir? Pues muy contento. Usted se va a imaginar. Muy contento que él la acabo de recibir aquí. Lo acabo de tener en mis manos y estoy muy contento y pues muy agradecido con Urbina porque hice un excelente trabajo. Desde el inicio de esto, fue muy atento con mi caso. No sé si será así con el caso de todos, pero al menos en mi propia experiencia puedo decir que hice un excelente trabajo y muy atento en todo. Qué bueno. Estoy muy contento con él. Qué bueno que trabaja en equipo. Tanto usted ayudó para que todo pudiera salir bien como él. La comunicación, las pruebas, todo. Gracias a Dios pudimos lograr el resultado que usted deseaba. ¿Puede decir algo de su experiencia trabajando con nosotros como oficina? Pues en sí, sí, mucho, mucho que decir porque de antemano sé que no es únicamente el trabajo del abogado Marco, de todos aquí, de todo el personal. Y sí, siempre muy atentos. Siempre cuando al momento de hacerme llamadas, incluso yo no tenía que hacerlas, ellos me las hacían a mí para estar pendiente. Oye, tiene suporte todo al día. Oye, no se le olvide esto. O sea, sí, sí, estoy muy contento. Me atrevería a recomendarlos. Porque así tal como me lo recomendaron, como un buen abogado y yo sí lo compro yo, no lo puedo comprobar. Y pues qué mejor prueba que la mía acaba de obtener mi residencia. Qué bueno. Estoy muy contento, sí. Muchas gracias por depositar su confianza en nosotros y nuestra firma. Esperamos que disfrute. Ya sé que su vida va a cambiar de ahora en adelante. Va a tener más oportunidades y estamos muy contentos del logro de este caso, tanto para usted como para la firma. Así que muchas, muchas gracias. Pues yo estoy más contento todavía. Y sí, muy contento con ustedes, con Margo y con todo su personal, en verdad. Sí, pues qué más puedo decir. O sea, muchísimas gracias a todos ustedes. A la orden, a la orden. Siempre aquí para el futuro, para cualquier cosa que necesites. Sí, porque vi demasiados casos. Yo cuando estuve ahí en la CCA, vi demasiados casos de abogados que realmente fueron muy responsables con las personas que los contrataron y Margo en ningún momento soportó así. Siempre me decía, a tal hora te voy a hablar tal día y ahí estaba él. Entonces, desde ahí empecé yo a agarrar mucha confianza en él. Y uno se desespera porque uno quisiera que todo se solucionara rápido, pero a la vez uno entiende que es un proceso, ¿verdad? Pero sí, sí, me dio confianza el abogado y mi esposa me decía, no, no, yo sé que él se ve lo que él está haciendo o algo. O sea, él se ve lo que está haciendo él. Él sabe lo que está haciendo y pues sí. Muchas gracias, lo agradezco un montón. Que tenga excelente día. Igualmente para todos ustedes y pues feliz Navidad, año nuevo. Y ojalá y sigan creciendo, sigan ayudando a bastante gente, como lo hicieron en mi caso. Claro que sí, si Dios quiera, así será. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.